Hoy quiero traer una frase de un gran psicólogo Wayne Dyer, Wayne Dyer decía el estado de tu vida no es sino un reflejo el estado de tu mente, el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente, normalmente las personas proyectan afuera lo que hay por dentro, tú llegas al cuarto de un joven y tú encuentras ese cuarto caótico, desordenado, las cosas tiradas por allí, por ahí tú empiezas a detectar el estado interior de ese adolescente, pero no solamente en cuanto su cuarto las cosas, todo lo que hay alrededor de la vida de una persona es simplemente una proyección de lo que hay por dentro, de ahí que muchas veces las personas pretenden arreglar su mundo interior, hacen todo lo posible, pero vuelve otra vez el caos, el desorden, la confusión, ¿por qué? porque el mundo interior, la mente está caótica, hay que empezar por dentro primero, hay que poner emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, hay que poner la mente en orden y créanme automáticamente cuando la mente está en orden, él empieza a proyectar afuera las cosas que hay por dentro, cualquier problema, problemas de manías, de fobias, problemas de trastornos, patologías, en fin, todo lo que hay afuera que puede la gente ver es simplemente un reflejo de lo que está pasando por dentro, luego cuando tú tienes salud mental, cuando tú organizas tu salud interior, automáticamente tu medio, tu entorno empieza a reflejar eso, una persona que tiene algún tipo de tristeza profunda, depresión o ansiedad, tú vas a encontrar alrededor de las personas situaciones que te dicen algo no está pasando bien por dentro, una persona que tiene alguna adicción, algún comportamiento adictivo, vaya a través de ese comportamiento adictivo y vas a encontrar dentro de la mente informaciones que te dicen por eso está proyectando este comportamiento afuera, por eso es tan importante empezar a arreglar la vida desde el mundo interior, ponga en orden tu mundo interior, tu salud mental es el principio fundamental para que todo tu medio social, tus relaciones, todo lo que hay alrededor tuyo empieza a ser el reflejo, la reflexión de lo que hay por dentro, Wayne Dyer tenía toda la razón, el estado de tu vida no es sino el reflejo, el reflejo del estado interior de tu mente, stay with that